Un 26 de junio de 2011, Belgrano conseguía el ascenso a primera división. Un ascenso más para el Pirata Cordobés, pero para la memoria de los hinchas de Belgrano y para los jugadores que en ese momento vestían la camiseta del Pirata, no fue un ascenso más. Fue un ascenso muy especial, no sólo por haber llegado a la máxima categoría del fútbol argentino, sino por cómo llegaron, jugando la promoción nada más y nada menos que ante River Prey, que de esa manera descendió por primera vez en su historia a la segunda categoría del fútbol argentino. Habían jugado aquí en Córdoba, habían jugado en Alberti, Belgrano había ganado ese partido 2 a 0 con gol del Hacha Manzanelli y el Picante Pereira y después llegó el momento de defender esos dos goles, de defender esos 90 minutos que habían ganado aquí en Córdoba en el Monumental de Núñez. Perdía 1 a 0 Belgrano con gol del Tecla Farías. Guillermo Farré fue el encargado de hacer el gol que le daba en ese momento la ilusión a Belgrano y mucho más cuando Juan Carlos Solave le termina atajando el penal a Pavón. Lo cierto es, señoras y señores, que Belgrano hoy está festejando ese ascenso. Hace 9 años lo conseguía y hoy estuvimos hablando con Guillermo Farré, con Juan Carlos Solave y con el Chiqui Pérez, que recuerdan ese momento. Sin duda que el 26 de junio es un día especial para nosotros, para toda la gente de Belgrano, pero no es quedarse en el pasado, sino es recordar un momento de felicidad, de todo lo que fue aquello, cómo se construyó, lo más importante es cómo se construyó, de dónde salimos hasta dónde llegamos y el nunca perder la convicción de que lo podíamos lograr. Por eso es un momento para recordar a todos, cuerpo técnico, a los jugadores, a cada uno de mis compañeros, porque compartimos muchísimas cosas en ese año y todos fuimos artífices, todos pusimos el granito de arena para que pudiéramos construir un día feliz para nuestras vidas. Me pone muy feliz haber formado parte de un grupo tan bueno donde consiguió el objetivo y me pone muy feliz de que ese grupo le haya dado semejante alegría a todo el pueblo pirata. Así que, más allá de las sensaciones que me tocó vivenciar, que fueron fabulosas porque fueron muy intensas en el día, de alegría, de duda, de temor, de perder lo que habíamos conseguido, de la alegría del gol, de los condimentos extra que se hablaban de que Belgrano por ahí no podía conseguir el objetivo. Bueno, la gente de Belgrano, lo que fue, cómo lo vivenció en la cancha de River también. La verdad que muy feliz de haber formado parte de un momento tan lindo para la historia, la gran historia que tiene Belgrano. Bueno, las sensaciones de ese partido fueron muy, muy lindas, fueron las mejores que he vivido a lo largo de mi carrera. Una sensación muy linda, muy grande, haber ascendido, haber logrado algo tan importante con Belgrano. Así que, fue hermoso. Y al día de hoy, recordar el noveno aniversario de ese partido tan épico que quedó en la historia del fútbol. Se te llenan los ojos de lágrimas y empezás a recordar cada momento vivido en las dos promociones, y te da mucha nostalgia, pero bueno, la satisfacción de que hicimos algo lindo, algo lindo por el club, por Belgrano, y algo muy lindo por nosotros.